El Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN del carro bomba en el municipio de Saravena. El vehículo estaba cargado con seis cilindros bomba acondicionados en el platón del automotor. Guerrilleros que movilizaban un carro bomba se les activó en el municipio de Saravena cuando pretendían acercarlo al batallón del Ejército Nacional General Reveix Pizarro. El vehículo estaba cargado aproximadamente con seis cilindros bombas. Se explotó, se iba cargado con elementos explosivos y explotó en un barrio más llamado de invasión ahí en el área urbana del municipio de Saravena. Afortunadamente no causó daños materiales ni afectación a las personas, a la población civil que está o que vive en este barrio. Minutos después de esto llegaron las tropas ahí, verificaron y comprobaron que había algunos elementos explosivos sin explosionar y con el empleo de nuestro grupo, pues procedimos a hacerlo de manera controlada, evitando algún daño colateral a consecuencia de estos explosivos. Según el comandante de la Fuerza Etaria Quirón, General Arnulfo Tralaviña, la camioneta tenía seis cilindros en el platón y fueron encontrados ocho artefactos sin detonar. Tenía seis bocas de fuego tipo cilindro con sonar armas de lanzamiento y encontramos ocho tatucos sin explosionar y dos balones bombas que fueron explosionados de manera controlada. El vehículo se les detonó a una gran distancia del Batallón General Reves Pizarro del municipio de Saravena y solo causó pánico en un barrio de Saravena. Pues el Batallón está a una distancia que no tiene cómo afectar con nuestras armas a esa distancia. Sin embargo, estamos averiguando cuál sería el propósito final que tenían. Lo único por ahora es que se explosionó ahí en plena área urbana prácticamente, poniendo en alto riesgo a la población que vive en ese lugar de Saravena. En el sector que detonó el carro bomba no se presentaron heridos ni daños materiales. No señor, no hubo afectaciones a las personas. Solo el pánico que causa siempre estas explosiones, la gente muy asustada. Inclusive después del evento ellos mismos ayudaron a apagar el incendio, que se armó la manera que fue el pánico que genera nuevamente ese tipo de actos terroristas. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN que delinque en esta zona del departamento de Arauca. De otro lado, las tropas del Ejército Nacional retiraron el vehículo que había sido atravesado en la vía que comunica al municipio de Tame con Puerto Jordán. También, de manera controlada, hoy utilizando nuestros grupos anti-explosivos, digamos, al lugar de los hechos, se revisó total alrededor del vehículo, el vehículo mismo. Se pudo comprobar que no contiene ninguna clase de explosivos. Se procedió a jalarlo con uno de nuestros vehículos también porque no apareció el dueño y estaba ubicado. También que no podíamos moverlo. Llegamos uno de nuestros carros que tiene bastante fuerza y logramos correr. Eso prácticamente recuperó totalmente la movilidad de esta vía. Las operaciones continuarán por parte de las tropas del Ejército Nacional en todo el territorio araucano.